Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Moreno, yo soy madre de una de las niñas que está en este emprendimiento de gimnasia que se organizó en la partida Caricuao y este es un ejemplo claro que con una persona que tenga la formación y las habilidades y madres que quieran estar en, que coloquen a sus niñas acá para que pasen su tarde y están entrenando física, o sea tienen su entrenamiento físicamente y como madre, mi experiencia como madre, mi hija ha mejorado su comportamiento porque aquí le dan herramientas y le dan disciplina ellas organizan su día para hacer sus tareas y para venir a hacer sus prácticas y bueno, le invito a todas las comunidades, en especial a las madres que estimulen a sus hijas para que estén aquí en esta actividad Hola, buenas tardes, mi nombre es Jennifer Sánchez, vivo en la UD 9 en Ruy Pineda mi hija llegó aquí un día que íbamos pasando y vimos que estaba formado este club con la señora Ana excelentes personas y excelentes entrenadoras, mi hija se ha vuelto muy disciplinada ya que ellos lo han ayudado mucho y bueno, los invitamos a que vengan y compartan con nosotros el día sábado y domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!